Hasta que me digas que sos mía, te encantaré Aunque el sol me diga que ese día yo seguiré Desde tu ventana vas a oír esta canción Hasta que me digas que sos mía Como hacerte ser una mujer que sepa amar Y quiera ser de un solo hombre y nada más Como hacerte ver y comprender Que sufro mucho y quiero ser Aquel que te haga despertar Quiero que me creas lo que voy a hacer Hasta que me digas que sos mía, te encantaré Aunque el sol me diga que ese día yo seguiré Desde tu ventana vas a oír esta canción Hasta que me digas que sos mía Como hacerte solo recordar que quiero tu felicidad La vida solo es tu amor Quiero que me creas lo que voy a hacer Hasta que me digas que sos mía, te encantaré Aunque el sol me digas que sos mía, te encantaré Aunque el sol me diga que ese día yo seguiré Desde tu ventana vas a oír esta canción Hasta que me digas que sos mía, te encantaré La, 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 la Toda una noche contigo, solo deseo tener, quiero sentir que estoy vivo y que aún me quieres como ayer. Toda una noche contigo, para vivir hasta el fin, porque ya estoy convencido, que ya no puedo seguir. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Toda una noche sin un reproche y poder volar al cielo y allá gritar que yo te quiero. Toda una noche sin un reproche y sentir tu amor de nuevo. Y así gritar que yo te quiero, yo te quiero. Toda una noche contigo, quiero sentir que estoy vivo. Como ayer, toda una noche contigo, contigo. Bésame, 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 bésame o me enojo. Mi mame, mi mame, mi mame, que estoy muy celoso. Bésame, 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 bésame o me enojo. Mi mame, bésame, 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 bésame o me enojo. Bésame, 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 bésame o me enojo. Bésame, 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 bésame o me enojo. Mi mame, mi mame, mi mame, que estoy muy celoso. Bésame, 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 bésame o me enojo. Mi mame, mi mame, mi mame, que estoy muy mimoso. Bésame, 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 bésame o me enojo. Bonita como una flor de verano, de verano. Una caricia robaré de tus manos, de tus manos. Que todo sea como ayer, los dos en un amanecer. Aunque no estés conmigo, yo sigo enloquecido. ¿Qué le voy a hacer? Bésame, 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 bésame o me enojo. Mi mame, mi mame, mi mame, que estoy muy celoso. Bésame, 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 bésame o me enojo. Mi mame, mi mame, mi mame, que estoy muy mimoso. Bésame, 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 bésame o me enojo. Mi mame, mi mame, mi mame. Todas las mañanas me levanto con más ganas de vivir. Toco mi guitarra, oigo el sol cantando mi canción. En la chimenea arde el fuego como en mi corazón. Tomo un cafecito bien caliente y me pongo a cantar. Y esta es mi vida, sencilla, rara y divertida. Es poder hablar, 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 hablar con el viento. Junto a mi pecho, abrazando el calor. Y esta es mi vida, sencilla, rara y divertida. Y esta es mi vida, sencilla, rara y divertida. Es poder hablar, 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 hablar con el viento. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que sola ya se siente Dicen que falta amor Verdadero amor Ella te encanta Con lágrimas en los ojos Que siempre escondió el fondo De su soledad Ella te encanta Con ansias de ver la vida Con ansias de ser querida Ella quiere ser la mujer Música Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que sola ya se siente Dicen que falta amor Verdadero amor Ella está Con lágrimas en los ojos Que siempre escondió el fondo De su soledad Ella está Ella está Con ansias de ver la vida Con ansias de ser querida Ella quiere ser la mujer Ella quiere ser una mujer Ella está Con lágrimas en los ojos Dicen que siempre escondió el fondo Dicen que siempre escondió el fondo Dicen que siempre escondió el fondo Te creo Te creo Pienso que dices Odio y la verdad Y espero Que se haga realidad Te quiero Por eso no me hagas llorar Me muero Si vuelvo a fracasar Tú me fallaste Como sufrí Quise olvidarte Irme de ti Pero te creo Y vuelvo contigo Eres mi noche Eres mi sol Beso tus labios Nace el amor Qué suerte tengo Has vuelto conmigo Tan todo dolor Hoy es amor Te creo Pienso que dices hoy la verdad Y espero Que se haga realidad Te quiero Por eso no me hagas llorar Me muero Si vuelvo a fracasar Tanto dolor Tanto dolor Hoy es amor Te creo Te creo Te creo Por eso no me hagas llorar Por eso no me hagas llorar Me muero Si vuelvo a fracasar No me hagas llorar Te quiero Sobre la olvidada Sobre la olvidada Sobre la olvidada Fosa Quien vendrá A llorar Quiere en fin Al otro día Al otro día Cuando el sol Vuelva a brillar De que pase De que pase por el mundo Quien se acordar Quien se acordará 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 Gracias por ver el video.